¿Qué es la fuerza laboral de la generación? Y por eso voy a estar con ustedes compartiendo temas muy valiosos, conocimiento que seguramente te va a ayudar a empoderarte a ser mejor cada vez como mujer y a poder enaltecerte como lo femenino y lo poderosa que eres. Así que antes de continuar, pues quiero preguntarles a ustedes con qué generación ustedes se identifican. Tenemos que desde el año 1946, si han nacido desde el 46 hasta el año 64, entonces estarás en la generación de los baby boomers. Eso es la primera. La segunda estaremos hablando de la generación X que será entre el año 65 y el año 79. Luego vendrán los famosos millennials de la generación Y que estarán entre 1980 y 1999. Las chicas de las mujeres que habrán nacido desde el año 2000 hasta el 2010 y posteriormente aparece una nueva generación que se dice que va hasta el 2025, que es la generación T, la generación de la tecnología. Bueno, y yo es que he tenido la oportunidad de compartir con mujeres maravillosas de todas esas generaciones, incluyendo unas anteriores porque tengo a mi madre aún viva y ya nacía en el 38. O sea, esa generación tradicional. Les voy a comentar algo. La mayor parte de las situaciones por las cuales ellas consultan conmigo, vienen o en los programas nos preguntan es porque muchas veces sienten que no están empoderadas, que no traen suficiente confianza en ellas mismas, que no se valoran lo suficientemente como quisieran valorarse. Sea de la generación que seas, tú puedas pues mejorar, avanzar y bueno, crecer como mujer, empoderarte como mujer. Nosotras con todo este tremendo potencial que tenemos, pues poder lograr que realmente nosotras y todas las personas que están a nuestro alrededor, pues estén más armoniosas y vivan más tranquilas, más contentas, más felices, con más certezas en medio de toda esta incertidumbre. Así que vamos a abordar cuatro dimensiones diferentes. Una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental y una dimensión trascendental o espiritual. Primera, dimensión física. Evita compararte con nadie. ¿Por qué? Ven y te lo digo desde el punto de vista científico. Hay tres tipos de biotipos o somatotipos que son el somatotipo endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. Y estos somatotipos, como les dije, son genéticos. Si tú eres una mujer que eres absoluta, o sea, que eres súper delgada, que tienes huesos largos, finos y músculos también largos y finos y que puedes comer un montón de cosas y no te pasa nada, pues ¿qué te cuento? Tendrás una conformación, un somatotipo ectomórfico. Tendrás un metabolismo súper poderoso. Eso también los caracteriza a las ectomórficas. Hay otra condición genética donde el tejido graso se puede manifestar más fácilmente. Y este tejido graso hace que uno fácilmente nosotras nos podamos redondear si no nos cuidamos lo necesario. Entonces, normalmente las cinturas son un poco más amplias, ¿cierto? Cada una de las partes de tu cuerpo tiene más porcentaje de graso que lo que es un ectomórfico. Y vienen las personas que son las mesomórficas, ¿sí? Que son las que nosotros podemos llamar las personas atléticas. Estas mesomórficas, pues nada, músculo por todo lado. Hacen un poquitito de ejercicio y ya pues se marcan, pues como decimos, ¿no? La chocolatina. O sea, te marcas por todo lado con un poquitico de ejercicio porque tus músculos están hechos así. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces qué hago? Pues no, noticia positiva para todas. Si nos ubicamos en cada una de estas posibilidades que tenemos o, digamos, decisiones que la naturaleza tomó por nosotros, pues sencillamente podremos cuidarnos. Entonces te voy a dejar tres ejercicios o tres actividades que tú puedas hacer para reconciliarte con este somatotipo. Uno, por favor, haz actividad física. Yo siempre les invito a que al principio empiecen con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, la que quieras. Puede ser bailar, puede ser correr, puede ser hacer pilates, puede ser hacer yoga. O sea, hacer actividad física que te permita mantener músculos tonificados, cuerpo tonificado, hacer elasticidad y mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Eso hará que tú estés con una vitalidad impresionante y tu mente también esté mucho más ágil. Segundo ejercicio o la actividad que te quiero proponer, mejores tu ingesta de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Por favor, evita consumir azúcar, bájale a la cantidad de sal que consumes y evita consumir comida chatarra. Esto para cualquiera de los tres somatotipos es algo extraordinario. Y la tercera que te quiero compartir en este medio de esta actividad física es la respiración. Cuando tú estás atenta a tu respiración, tómate algunos minutos cada día para darte cuenta cómo respiras. Estamos respirando de una manera que no es la correcta. La correcta es cómo respiran los niños, inhalando profundamente, llevando el aire abajo del estómago y exhalando. Y vas a ver cómo empieza tu vida a modificarse en este sentido. Vamos entonces, queridas amigas, con la dimensión emocional. Esta es una de las que más me inquieta. ¿Por qué? Porque es de la que más se quejan los señores y de la que más se quejan las otras mujeres. Es que esa niña no se controla, es que esa niña se sale de sí cada momento, es que explota por todo. Prende pues súper rapidito, le dicen algo y ya reacciona. Entonces esto es algo impresionante porque si nosotras las mujeres, les quiero contar, gestionamos nuestras emociones adecuadamente, es que ni se imaginan lo que tenemos ganado. Todo el dinero del mundo no podría ser mayor que lo que nosotras podamos conseguir cuando manejamos y gestionamos las emociones. Y entonces, queridas amigas, así como somos tan creativas, así somos a veces tan, tan explosivas. Entonces vamos a ver. Les voy a compartir cinco, cinco actividades para que las puedan hacer, que les van a ayudar a gestionar las emociones. Primero, ¿cómo lo puedes hacer? Ahí te doy unos ejercicios sencillos. El día que estés súper enojada y que sientas que te vas a salir de ti, por favor, enciérrate en algún lugar, agárrate una almohada, agárrate un cojín y di todo lo que quieras. Y saca de sí, de ti esa emoción. Porque recuerden, el 95% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿ok? Porque no se han gestionado las emociones. La segunda que te sugiero es anticiparte cuando tengas una reunión de trabajo, cuando tengas una reunión con tu familia, temas que tengan que ver con los clanes, las familias, las decisiones de negocios, ¿sí? Cuando tengas que reunirte con tus hijos, con tu exesposo o con alguien con quien tengas que tener una posible confrontación, entonces hay algo que funciona súper bien y que si has aplicado lo que te dije en la dimensión física, podrás hacerlo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tu química te permitirá que tú puedas entonces ayudarte en este sentido. ¿Qué significa? Anticipar la posible emoción que sentirías cuando alguien te conteste algo. Entonces tú te colocas en una postura y tú dices, ok, ¿qué me contestaría aquella persona? Y dices, ¿cómo reaccionaría yo si me dijera tal cosa? ¿Cómo reaccionaría si me dijera la otra? Entonces eso es anticiparse y eso es un acto consciente que implica un control de sí misma y una seguridad en una misma, en nosotras mismas, para poder afrontar estas situaciones. Venimos con la tercera. Dibuja la emoción. Vieras lo terapéutico que es dibujar las emociones. Es algo extraordinario. La siguiente técnica que te quiero compartir es la de escribir. O sea, no puedes, no tienes los colores, pues escribe, escribe, escribe todo lo que sientes. Lo vuelves, lo relees, vuelves, lo relees, vuelves, lo relees y luego sencillamente lo agradeces y lo haces chiquitito y lo colocas en un cesto de la basura. O sencillamente lo pones a una llama para que se vaya a lo que se tenga que ir. Y la quinta, que está muy interesante, es que te veas desnuda al espejo sonriendo por lo menos tres minutos cada día. Tercera, dimensión mental. En primera instancia, quiero que hagamos lo siguiente. Que tú, querida amiga, querida mujer, tú te sientes y plantees una bitácora de tu vida, de vuelo, decimos nosotros. Entonces, es decir, fijes tus objetivos anualmente. Objetivo es un plan estratégico personal donde tú establecerás cinco, seis o diez objetivos que tengan que ver con tu salud, con tus temas familiares, con tus temas financieros, con tus temas laborales, con tus temas como pareja, con tus temas de crecimiento personal, con tus temas ecológicos y sociales y pues con cualquiera de las dimensiones que tú definas para que las coloques allí. Es importantísimo que te sientes tú a diseñar lo que tú quieres, sin preguntarle a nadie más, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Escribirlo ahí como una decisión. Si crees en grandes cosas, conseguirás grandes cosas. Después de escribirlo desde lo mental, tú dices, bueno, y lo voy a agendar. ¿Cuándo es que lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Hay otra actividad que quiero que tú hagas. Y esta actividad tiene que ver con que todos los días aprendas algo nuevo. Nunca te acuestes sin aprender algo nuevo, por favor. Desde lo mental. ¿Por qué? Para crear nuevas redes neuronales. Bien, tercero, por favor, lee. Aprende de tantos autores que hay que nos enseñan cosas extraordinarias. Lee de temas que te gusten, pero también lee de los temas que le gustan a tus hijos o que le gusta a tu pareja. O que te servirían para poder ascender o para poder sencillamente mejorar en todo lo que tú haces en lo cotidiano o en lo profesional. En cuanto a este tema de la lectura es muy valioso que comprendas y que comprendamos que no solamente la lectura te ayudará a mejorar o a incrementar tu vocabulario, sino que tu lenguaje y tu pensamiento podrán ser cada vez más contundentes, más elevados, más propositivos, más claros. Y eso ayudará a que tu vida sea mejor. O sea, finalmente nosotros somos lo que somos porque a través de nuestro pensamiento y nuestro lenguaje lo logramos. Y dimensión trascendental o espiritual. Y en esta dimensión es una dimensión que para mí va más arriba de cualquiera de las otras en el sentido de que implica un mayor compromiso contigo mismo, misma, porque es donde tú te das cuenta cómo te vas empoderando y vas adquiriendo confianza en ti total sobre lo que quieres hacer. En tu lugar, en tu casa, en el sitio donde vivas, inclusive en tu oficina, en los espacios propios, por favor, saca todo aquello que no requieras, que no uses en el caso en tu casa, que no hayas usado durante el último año. Saca, desaloja todo lo que no te sirva. ¿Sí? También aquí es donde uno empieza a pensar y qué gente tóxica vive cerca a mí. ¿A quién no quiero frecuentar? ¿Quién quiere meter mis ideas en la cabeza que yo no quiero? ¿Quién quiere hablar más de alguien? O sea, estas personas que vienen a decirte cosas de otras personas, por favor, son personas que no te van a aportar valor y que tenemos que tener la fuerza y la certeza de poder decir, mira, no me aportas valor, yo no quiero estar contigo, no quiero compartir contigo, yo quiero es crecer cada día y ser mejor. Deja de quejarte, deja de estar malhumorada, deja de estar haciendo muecas de enojo cada vez que algo no te gusta. Yo te voy a contar algo, que hay una parte en nuestro cerebro que se llama el cerebro reptil, ¿sí? Es el cerebro del atacar o huir, el cerebro del placer y del dolor. Y cuando alguien te ve con cara de enojada y todos los días estás haciendo lo mismo, sencillamente ese cerebrito no quiere ir a esa casa, simple. Dice, yo que voy a ir allá, ¿por qué? Porque el cerebro está programado así, no quiero algo que me moleste, yo solo quiero sentir placer y el placer de estar con una persona que sonríe es algo así fenomenal. Otro punto, con esa capacidad que tú tengas de generar servicio. O sea, yo cómo puedo ayudar hoy al otro y no en sumisión, sino en servicio consciente y decidido. Así que a veces nosotras las mujeres llegamos a casa y encontramos desorden y lo primero que hacemos es torcer la cara y ponernos enojadas en lugar de sonreír y decir, ok, ven y lo hago de manera consciente, hago esto, ordeno esto, organizo esto, más tranquilidad para mi vida, más tranquilidad para los demás y después cuando esté calmada me siento y acordamos las nuevas formas de manejo. Les quiero hacer una propuesta a todas ustedes mujeres maravillosas, en esta parte espiritual y trascendental. ¿Qué tal si empezamos haciendo 5 minutos de silencio y después 10 minutos de silencio, 15 minutos de silencio? Tiempos que serán para ti. La mente va a estar queriendo mandarte a hablar, a protestar, a decir, no, tómate esto como cuando tú decides, yo soy dueña de mi tiempo. Por favor, chicas, por favor, eviten quejarse, por favor, vuelvanse más proactivas, por favor, recuerden que nosotras somos las únicas responsables de las emociones, de gestionarlas, por favor, recuerden que tú eres la única que puedes hacer la actividad física cuando sea necesario, que puedes hacer tus actividades mentales, tus actividades emocionales, o sea, mejorar, hacer todos estos ejercicios, tú eres la única que lo decide y por supuesto esto te llevará a una vitalidad y a una energía mayor. vitalidad nos va a generar más energía y energía nos va a generar más fuerza de voluntad. Así que voy a cerrar con una frase de una millennial, una millennial que es muy conocida por todos, que se llama Serena Williams. Ella dice una frase súper impactante. Nunca he permitido que nada ni nadie me defina a mí o a mis potencialidades. Yo controlo mi futuro. ¿De qué manera tú estás controlando tu propia vida y estás gestionando tu propia existencia? Les mando un grande abrazo, espero que haya sido de su agrado. Déjenme los comentarios abajo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.